Muy buenas noches y bienvenidos al Centro de Educación Física número 83, Gimnasio Claudio de Pietro de la Ciudad de Pihué. Esto es Provincia de Buenos Aires, en una nueva realización internacional de OR Promotion, al mejor estilo de boxeo de primera y a través de la pantalla de TIC Sport, hoy viviremos la disputa del título latino de la categoría mediano, versión Consejo Mundial de Boxeo entre el local Jorge Sebastián Geiland y el retador brasileño Douglas Ataide Dos Santos, invicto campeón brasileño. Ahora, en el combate de semifondo, pactado a la distancia de seis asaltos en categoría ligeros se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, con un peso de 61 kilos, 200 gramos, 6, 1, 200, Sergio Jesús Gil. En el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, con un peso de 60 kilos, 500, 6, 0, 500, Gabriel Fernando Puñalef Jalfín. Es árbitro el señor Juan Ángel Escobar, son jueces los señores Osvaldo Sequeiros, Miguel Aparicio y Lucas Salas. Médico de turno, el doctor Daniel Núñez, fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo de la ciudad de Pigüé, son seis rounds en categoría Ligero. Ligero, ligero, se va a Riaga del Rincón. Bueno chicos, espero que sea una buena pelea, cumplamos con el reglamento, cuando yo digo break, un pasito atrás sin pegar, y que ganen mejor, suelta a los dos. Me informa el cirujano Morales, el Santiago del Estero, Eduardo Cirujano Morales, que el 12 de abril, Elio Troch va a combatir con Fabio Barros y Carlos Rodríguez con José Baiturria, en el club El Grano de Santiago del Estero. Abrazo para el cirujano, en la provincia donde naciera el gran Fernando Sosa, en la categoría Pluma en la década del 80 y el Panza Córdoba. Todo listo, todo preparado, ligeros, a boxear. Zurdo, con flecos, el pantalón de... El boxeador Puñalef Calfín, el chilo. Rojo, el pantalón de Sergio Mauricio Gil. Más alto. Derecho. Un poco más armado parece físicamente. Que Puñalef. Que ahí entra con la zurda ascendente. Este primer capítulo de seis. ¿Quién nos traerá la pelea? La primera de la noche. Empezamos a sumar telespectadores. Para boxeo de primera, que tendrá a Haylan. Con Ataide. Argentina-Brasil para el fondo. Después de esta pelea. Que empieza así. Respetuoso silencio para el boxeo. Tiene el gimnasio de Pigüe. Abajo tira Puñalef. Bien abroquelado Gil. Cubre todo hasta ahora los envíos tibios de Puñalef. En el cuerpo a cuerpo tiraba. Manos ascendentes. Buscando la zona hepática Puñalef. Ahora que cerrada para Gil. Gil que vive en Santa Rosa. Puñalef que viene del sur. De Río Negro. Los dos ganan el centro de la escena. Sur de arriba de Puñalef. Le empieza a faltar acción en la primera vuelta. Determinación de Gil. Por ahora, especulativo. No hay dominado y dominador. Nos metemos en el último minuto. Algún siluido esporádico. Del público en Pigüe. A ver si en los últimos 40 crece la pelea. Crece la historia. La cabeza. Contra Soga lo lleva Puñalef. Puñalef. Guarda las cabezas desde el árbitro. Es la vuelta 1 de 6. Por ahora atado sin continuidad al boxeo de Gil. Termina teniendo más participación. Termina teniendo más participación Puñalef. Sonar al tanque per últimos 10. Vamos calentando lentamente la noche de Pigüe. No acelera Gil. Ni siquiera en los últimos 10 segundos. Hay pausa. Ya volvemos. Boxeo de primera. Terminamos con boxeo de primera 10 para Puñalef. 9 y medio para Gil. Hay nuevo campeón del mundo. Juan Francisco Estrada. Le ganó por puntos en decisión dividida. A Brian Viloria. Atención. Nuevo campeón del mundo. Tiene México. De Sonora. Categoría Mosca. Versión Organización Mundial de Boxeo. A boxear. Segunda vuelta. Pantarón rojo para Gil. Pantalón con flecos. Y una calza abajo, ¿no? Calceti abajo. Para Puñalef Calfín. ¿Cómo me dijo? La calza que tiene abajo. Ah, sí, sí. Puñalef. De los flecos. Parece haber salido con otra determinación, Gil. El de La Pampa. Hablando de La Pampa. Anda la gata Acosta. Nueva en la escudería de Rivero por ahí. Se la anuncia para Mayo. El 3. El 3 de Mayo. En Esquel. Chubut. Acosta con Pocho. Arrieta. Su pareja. A ver si mejora esto. Derecha arriba. De Gil. La guan toca al fin. Que se mueve. Que va y viene. Y camina lateralmente. El buzo, Calfín. Es mucho. Tres minutos para estudiar al rival. Hasta ahora no ha lanzado ninguna combinación, Gil. Si es que el primer asalto se lo tomó para medir el tiempo y la distancia de los golpes de Puñalef. Demasiada lectura del rival. En una pelea corta. En una pelea corta. En una pelea corta. Derecha y sale. En la vuelta 2. En la vuelta 2. Llegando a gran parte de América, Estados Unidos. Con la cadena con la cadena Comcast. El único golpe que ha conectado Gil en el combate. El único golpe que ha conectado Gil en el combate. Desde la primera vuelta se empezó a inflamar. Lo anticipa bien. No retrocede. Le faltan golpes claros a la vuelta. Le falta vehemencia en el boxeo a Gil. Parece un pasito atrás sin pegar. Prepotencia. Falta 10. Revelarse. Ante un Puñalef al que no le sobra nada por ahora. Últimos 10. Habrá tarjeta. Rumbo a la pausa. Esto mejor. Esto mejor. Aguantenos. Volvemos. Desde Pigüé. 10 para Puñalef. 9 y medio para Gil. 20-19. En la misma velada. En donde Estrada se coronó campeón del mundo en China. Román Rocky Martínez defendió con éxito. El título de la Organización Mundial de Boxeo. Categoría Super Pluma. Frente al norteamericano Diego Magdaleno. Por puntos. También en fallo dividido. Atención que se encendió la pelea. Tercera vuelta. Vamos rumbo a la mitad. Alto. Un par de golpes abiertos de Puñalef. Llegando. Más arriba. Antes que Gil. Puñalef. El de Fleckos. Derecha de pantalla. Trabaja de buzo. Portuario. En el sur. A la derecha el pampeano. Gil. Alto. 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 Lo que viene es Heilan con Ataide. Fox. Trabaja de estajo. Ahí viene la producción como no era. Confarece. Lubricado los muchachos de Video 4. y García García. García afiladito en la dirección. Vamos pampeano. Grito. Hombre en el Rinsay. Le pone una ficha al de pantalón rojo. Y ustedes pueden apostar en sus hogares. Esto recién arranca. Los acompañamos de aquí hasta la madrugada. Tenemos cinco peleas por delante. Puñalef mete la derecha descendente. Cortita en cross. Se envuelve para acá. Pendulea de un lado al otro. Tiene más movilidad el boxeador Surenio. Me parece que pega menos que Heal. ¿Pega menos en proporción? ¿O en potencia? En potencia. Cuando llegó. No lo movió a Heal. 8 de 10 tiene Heal. 6 de 10 tiene Puñalef. Estoy hablando de los knockout. Poco pero con picante lo de Heal. Pero en esto no se puede quedar. Se va consumiendo el último minuto. Que va a la mitad de la pelea. 37-36. Veremos si mejora. Derecha a fondo de Heal. Lo hizo cabecear. Y otra derecha arriba. Apareció Heal. Apareció el de la pampa. Menea la cabeza Puñalef. Como diciendo. No duele. No duele. Seguro Puñalef. Último 10. Creció el pampeano en el último minuto. Le faltaba rebelión a Heal. Pausa con la campana. Ya venimos. Primera. Segundo. 10 para Puñalef. 9 y medio para Heal. Mientras apreciamos lo mejor que pasó en la vuelta anterior. No le alcanzó a Heal. Pese a haber acrecentado su nivel boxístico cuando finalizaba la vuelta. 30-28 y medio. La tarjeta parcial de boxeo de primera. Martín te escuchamos. Cuarta vuelta. En el último minuto creció el hombre de pantalón rojo. Veremos si perdura esa tendencia. Cabeza, señor. Digo rojo, dijo Gil. Digo pantalón con flecos. Digo Puñalef. Calfín. Con una leyenda en su cinturón. Que se mueve tanto y me cuesta leer. En un rato haremos foco ahí. En la vuelta 4. Falló Gil. Veteó la derecha recta. El zurdo. Se alcanza a leer. Jesús es mi fortaleza enfrente. El pantalón de Calfín. Bien creyente el hombre. Creerá en la victoria hoy en Pihué. Por ahora para la tarjeta de Silvana Carcetti. Viene ganador. Se pisaron recién. Quedó mal parado Gil. Casi lo aprovecha Puñalef. La contextura física. El largo de brazos. Lo más grandote que parece ser en la sensación visual. Gil todavía no lo aprovechó, Silvana. Similar al físico de Sebastián Geiland. No en su boxeo. Grandes son las diferencias. Hasta ahora no responde con su contextura física. Vamos a ver si le apuesta a ese poder granítico que tiene. Si repasamos su récord. 8 de 10. Ahí llegó antes Puñalef. Y como les digo, llega a destino pero no lastima tanto. Perdió con Sergio Javier Escobar. Mauricio Gil. Una de sus derrotas. La otra frente a Román Muñoz. Ambas en decisión dividida. En un rato se viene Walter Nelson con Geiland, con Ataide. El fondo categoría mediano. La categoría de maravilla que va a estar el 27 peleando en Vélez. Ante Murray. Y será transmisión de Teis Sports. Por HD. Desde tempranito. ¿Prepáren un maquillaje? Prepárenlo. Prepáren el polvo. Faltan 30 segundos. Acelera Puñalef. Se va hinchando el ojo de Puñalef. El colorete, todo, ¿eh? Último siete. Se acaba la vuelta. Se terminó y nos quedamos. No aclarés que oscurece, Martín querido. Y nos quedamos con el maquillaje de la ragazza y con la tarjeta. 10 para Sergio Gil, 9 y medio para Puñalef. 39 y medio para Puñalef. 38 y medio para Gil. A ver, vemos. Se decidió de a ratos Gil. Pasó el ataque combinando golpes. Ahí lo apreciamos. Conectaba a la zona hepática y desde atrás en la respuesta. Puñalef. De todos modos, sigue haciendo el trabajo más sostenido en la totalidad del combate. Ese es el ojo que marcábamos. Segundos afuera. Párpado derecho. Desde el primer, asalto. 39 y medio para Puñalef. 38 y medio para Gil. Uno, un combate regular. Quinta vuelta, Martín. Quinto capítulo. Este abril. Digo que aclaramos que va por T-Sport y también en HD. La pelea de Maravilla, Martín. Sí. Porque ya me están... Por eso le pregunté si preparo el maquillaje. Claro, me están mandando mensajitos si va solamente por HD. No, no. Por HD también. En el canal regular. En el de siempre y HD también. Quinto capítulo. Rojo el pantalón de Gil. Con flecos el pantalón de Puñalef Calfín. Que por ahora viene... Un punto de diferencia. Ganando. Por poco, ¿eh? Final abierto tenemos. En nuestra tarjeta los jurados mandan. Son tres. Pero muy a cuenta gotas trabaja el pampeano. Demasiado confiado en su mano. En la derecha cruzada. Decía abril. Tendrá viernes y sábado. En continuado. Porque el 19 estaremos con Oliveras. En Jujuy. Porque el 20 estaremos con Vidondo y Zárate. En Pilar. Los pesados. Se queda en el intento, Gil. A veces lo anticipa Puñalef. Es zurdo. Incómodo para Gil. Lo lleva contra las hogas. Le metió a la derecha ascendente. Es el que realiza el mayor trabajo. A veces no tan determinante. Pero es el que quiere ganar la pelea. El overol lo tiene Puñalef. El overol con flecos lo tiene Puñalef. Un minuto para el final. En Taze Sport producción de torneos. En la primera de la noche. Muy errático, Gil. Derecha. Llega en curva y arriba del pampeano. Ahí la gente se levantó. El corazoncito de Pigüesta con Gil. Pero Puñalef viene mandando. Faltan 30. ¿Los jurados son locales? Me parece que sí. Sí. Bueno. A falta de 13 segundos. Último 10. Veremos quién cierra la vuelta. Si hay uno que lo pueda hacer. Le faltó. Explosión. A la vuelta 5. Como a toda la pelea. Pausa. Y último round por delante. Una vez más. 10 para Puñalef. 9 y medio para Gil. 49 y medio para Puñalef. 48 para Gil. El próximo viernes 12. Desde Roldán, Santa Fe. Daniela, Romina, Bermúdez. Defenderá el título Super Mosca. Interino. Asociación Mundial de Boxeo frente a Guadalupe Muñoz de México. Atención que arrancó con todo. La vuelta 6. Los dos acertaron. En un par de envíos. Y así está la pelea. Puñalef, pantalón. Azul y negro. Rojo el de Gil. El de Sergio Mauricio Gil. 22 años para él. 29 para Puñalef. El Chilo. En una pelea cerrada. Un round interesante. Más experiencia la de Puñalef. Un round superior en el último. El que gana se puede quedar con la pelea. Puñalef perdió con Claudio Olmedo. Por knockout. En la tercera vuelta. Recuerdos a definición. Va chiscando distancia Gil. Estás arriba a la cabeza. Que prácticamente no ha tirado el Azurda en ya. En toda la noche. Para mantener distancia. Para empezar la maniobra. Son todos directos. Y sin proceso previo a los envíos de Gil. Esperé más de Gil. Sinceramente. Siendo la última vuelta. Pensé que en algún momento le iba a aplicar mayor continuidad. Un poco más de vértigo el combate. Con el oficio. La carpeta. La viveza. Y el registro arriba del ring. Y la experiencia arriba del ring. Le ha alcanzado. Con poco. A Puñalef. Buscó el ascendente. De mano derecha Gil. Lo anticipó con el cross diestro recién. Puñalef. Último minuto de pelea. Acá es donde debe aparecer el temperamento de Gil. En el cierre de la pelea. Como para decir. La quiero ganar. Producción de torneos. Pues otra. En boxeo de primera. Mira. Derecha de Gil. Llegó por fin. Otra le pide la gente. Zurda de Gil. Otra le pide la gente. Ahora derecha. Entre silbidos. Y empuje está el público con Gil. No convenció. No atrapó al público. Último diez. Sabor a poco le dejó a la gente Gil. El que adoptaron como local. Final del boxeo. Se termina. Entre silbidos y aplausos. La categoría ligero. Gil. Puñalef. Estos números finales en la voz de Silvana Carcetti. Diez para Puñalef en la última vuelta. Nueve y medio para Gil. Cincuenta y nueve y medio para Puñalef. Cincuenta y siete y medio para Gil. La tarjeta final de boxeo de primera. Dos puntos de diferencia. En algún momento consideré que podía otorgarle la última vuelta a Gil. Pero no me convenció. No cerró. Ha hecho el mejor y el mayor trabajo Puñalef en toda la pelea. Para ganar el combate. Con menos argumentos boxísticos. Boxeando menos lindo. Quizás que Gil. Sobre todo de otras presentaciones en que lo habíamos apreciado en la pantalla de Taze Sports. Esta noche ausente. No solamente boxísticamente. Sino también ninguna mano de poder que le pudiera aplicar un poco más de adrenalina. Al combate. Un poco de vértigo. Cincuenta y nueve y medio para Puñalef. Cincuenta y siete y medio para Gil. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera. Siempre por medio punto. Le dimos la cuarta vuelta para Gil. Porque se animó. Pero en la actitud ahí radica la mayor diferencia. Por eso es que vimos este puntaje. Bueno, esperamos por ahora. El presentador, Rubén Santos, productor de Radio 9. Está muy interesado en su maquillaje para el día de la pelea. Ah, sí. Bueno, un gran cariño para él, para Rubén Santos. Como todo Radio 9. ¿Solamente por el maquillaje? Veremos qué dice. Hablando de maquillaje, un gran saludo que siempre me olvido de saludar a Estefanía, que también nos maquilla siempre en los estudios de Taisy Sports. Estefi. Estefi, para Gloria, para Laura, para todas las chicas de maquillaje. Wilfredo Vilche, que le manda saludos también a Ana, su señora. Y a todo el pueblo. Bueno, esperamos por el primer fallo de la noche. Ya se prepara Walter Nelson para... Está el fallo. ...Helan y a Taide. No me lo apure el presentador. Porque si no le anuncio lo de Paraná, por eso. Ahí está, ahí está. Listo. Miguelito, dale marcha, Miguel. Fallo de la pelea. Tarjeta, tarjeta del señor Osvaldo Sequeiros. Para Gil, 57 y medio. Para Puñalef, 58 y medio. Buena tarjeta. Buena tarjeta. Miguel Aparicio. 59 puntos para Gil, 57 puntos para Puñalef. ¿Habrá leído bien? Grande la diferencia. Tarjeta del señor Lucas Salas. 57 y medio para Gil, 58 para Puñalef. Ganador por puntos. En fallo dividido, Gabriel Puñalef. Calfín. La Puñalef de la noche la dio Calfín por el canto de una uña. En la última tarjeta que por medio punto lo vio ganar. Fallo dividido. Al sur se va la victoria. La del buzo, Puñalef Calfín. Lo de Gil fue pobre y para reflexionar. Tiene mano dura. Hasta aquí había ganado 8 por knockout. Pero hoy dejó casi nada. Suma su victoria número 11 como boxeador profesional. Pausa, Martín. Sí. Pause y hay mucho más. Son cuatro peleas por delante interesantísimas. De aquí hasta la madrugada. De Ticeport.